Muy buenas, futuros millonarios. Sed bienvenidos todos a un nuevo video. En el video de hoy, les vamos a mostrar la ciudad de millonarios fantasma de más de 200 millones. Esperemos que aprendan algo nuevo en el día de hoy relacionado con las finanzas. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Empecemos con el video! ¿Un Disney World inspirado en Mordor? Así es, Burshal Babass, la espeluznante ciudad fantasma que acoge 700 castillos abandonados. Burshal Babass nació como un lugar de ensueño repleto de castillos y un refugio perfecto para una élite. Hoy es una ciudad fantasma. Burshal Babass es una ciudad fantasma en Turquía con castillos abandonados. En 2011, el grupo turco de construcción Sarot estaba convencido de que había encontrado la solución perfecta para dar hogar a las familias acaudaladas del país. La localización, los materiales, las vistas naturales, los diseños arquitectónicos ostentosos, todo parecía ideal para atraer a un mercado de élite muy específico dispuesto a comprar una propiedad de ensueño. Con esta idea en mente, consiguieron los permisos necesarios para orquestar un macroproyecto urbanístico en un espacio paradisiaco ubicado entre Ankara, la capital del país y Estambul, el puerto comercial milenario. Sin embargo, la obra nunca se terminó por completo. Si bien hay castillos que lograron terminarse, muchos otros permanecen en obras negras nueve años después. Originalmente, los desarrolladores pensaron en construir villas lujosas para que familias pertenecientes a los sectores más acomodados de la sociedad pudieran vacacionar antes de iniciar los esfuerzos de construcción. Sarot comprometió varias propiedades en preventa a inversores de diversas partes del mundo, principalmente provenientes de Arabia Saudita. Según aseguró Nasi Yoruk, arquitecto consultor de la firma turca, muchos de los turistas potenciales que visitaran Burshal Babass vendrían de Qatar, los Emiratos Árabes, Bahrein y Arabia Saudi, por mencionar algunos. Cada castillo podría ser personalizado al gusto del cliente en cuestión y contaría con un aproximado de 225 metros cuadrados de superficie. Se estimaba que el complejo estuviera constituido con 732 unidades en total. En el centro de la ciudad, habría un edificio principal con todas las amenidades para que los visitantes pudieran disfrutar su visita. Cines, plazas comerciales, comercios y una variedad amplia de restaurantes internacionales. La construcción inició oficialmente en 2014. Fue así como varias hectáreas de tierra fértil fueron destruidas y miles de árboles talados. A finales de ese año, 578 unidades habían sido finalizadas, casi el 80% de las que se tenían proyectadas para ese momento. Para 2016, la firma turca se vio gravemente comprometida. Los clientes eran incapaces de costear los gastos de una propiedad así de lujosa. A pesar de estar casi terminada, la obra tuvo que parar gradualmente. Cuatro años después de haber iniciado en 2018, el presupuesto para el proyecto se agotó sin poder completar la obra en su totalidad. Mehmed Emin Yordelen, presidente de Sarot, aseguró lo siguiente con respecto al paro de las obras. No pudimos recuperar alrededor de los 7.5 millones de dólares que nos deben por las villas que hemos vendido a los países del Golfo. Lo anterior se debió a que varios de los inversionistas retiraron sus apoyos. Hasta ese momento, la construcción había costado cerca de 200 millones de dólares. Las villas en forma de castillos del siglo XV con balcones dignos de María Antonieta pasaron a ser algo similar al escenario de una historia distópica, deshabitados, desolados y desheredados de un futuro prometedor. Así, Burshal Babás se convirtió en un fiasco de la industria inmobiliaria y arquitectónica. Los castillos enfilados como fichas de dominó permanecen ahí sin ser habitados. Al día de hoy, es una ciudad fantasma en Turquía con castillos abandonados. Para acentuar todavía más, si cabe la sensación de distopía, la mayoría de los castillos, de unos 340 metros aproximadamente, son idénticos entre sí, con una pequeña parcela, amplias terrazas en el ático y entrañables jardines que nunca llegaron a poblarse de árboles ni de piscinas. La idea de la constructora era edificar también un centro comercial, restaurantes, spas y baños turcos y hasta un campo de golf para sus adinerados habitantes. El surrealismo estaba garantizado y parecía que el éxito también cuando empezaron a construirse las primeras mansiones francesas con techos de pizarra gris y muros blancos en 2014. La idea era edificar más de 700 castillos que se vendieran entre los 400.000 y los 500.000 euros a los países del golfo fundamentalmente. Ya tenía reservadas más de 300 cuando llegó la crisis. La empresa se declaró en quiebra y el pueblo quedó abandonado. Por desgracia, os hubiera gustado ver este parque temático real en funcionamiento. La crisis inmobiliaria del país en 2018, la caída de los precios del petróleo y la devaluación de la lira turca paralizaron todo el proyecto cuando ya se habían construido el 80% de los castillos. La empresa se declaró en quiebra y el pueblo quedó abandonado. Parece que ahora una constructora saudí quiere reflotar la iniciativa, aunque la viabilidad de este segundo intento todavía es incierta. Estaremos atentos. Y hasta aquí la ciudad de millonarios fantasma de más de 200 millones. Esperamos que os haya gustado y déjanos en comentarios qué harías con esta ciudad. Os estaremos leyendo.